El mausoleo de la cima de la montaña. Piensa en ello como en una tienda de mascotas, pero con compras menos aromáticas. ¡Oh, Dan! ¡Daniel! ¡Danielito! Eres muy persistente, eso es cierto. Pero también lo son los bebés de los bendigos. Y los pisoteo igual. Mira, métete esto en tu grueso cráneo expuesto. ¡No puedes evitar que conquiste Galumir! Ya he transformado a la población en muertos vivientes y he eliminado la luz del sol del cielo. Con lo que me he cargado varias cosechas. ¿Cómo podría un tuerto larguirucho como tú invertir el proceso de mi colosal plan maestro? ¿Y ves dónde te ha llevado tu cabezonería? ¿Lo ves? Atrapado eternamente en esta necrópolis. Aunque al menos siempre puedes discutir la situación con mi buen amigo de ahí arriba. Seguro que te ayudaría mucho. Por desgracia, no puedo perder el tiempo escuchando el tañido musical de tus tendones. Mi ejército está listo y pronto mis exploradores localizarán la garra del demonio que abrirá la puerta de mis amados demonios de las sombras. Debo volver a casa para supervisar la invasión de este reino patético. Y probablemente para echarme una sistecita reparadora. Cuidado, los diablillos son ladrones de dedos pegajosos. Confía en mí, ¿los conozco bien? 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 Sí. Ah, ahí veo. ¡Suscríbete! ¡El suero se derrumba! ¡Corredate aquí rápido! ¡Suscríbete! 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 ¿Estás en buena situación económica? ¡Suscríbete! 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 ¡Otra vez no! ¡El suelo está cediendo, Van! ¡Corre por nuestras vidas! ¡Gracias! 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 Parece que el corazón es su único punto débil Por la sagrada ropa interior de Britney, diosa de los populares combos Te he subestimado amigo, por lo visto morirte ha venido a la mar de bien Esa llave abre la puerta del demonio de cristal en el cementerio ¿Estás en buena situación económica? La galería de los héroes ¿Otra vez tú, trasnochador empedernido? ¿No tienes una cripta en la que caerte muerto o qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dan? ¡Dan! ¡Dan es genial! Dime, ¿qué tiene que hacer una reina guerrera para conseguir a un chico como tú? No seas tímido, cielo. He visto cómo me mirabas. Si bien eres débil y flojo, como todos los hombres, me gustas mucho, Daniel. ¿Qué tal se te da la jardinería? Necesito otro jardinero. Alguien que puede mi arbusto y cuide de mi clemátide. Aquí, querido. Toma mi lanza. Ahora sujétala fuerte y piensa en mí cuando la lances. No, no, no. ¿Qué tal se te da la jardinería? No, no, no. ¿Qué tal se te da la jardinería? No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!